¡Suscríbete al canal! Gracias a la provincia, a la presidenta, a los vicepresidentes, a todos los colaboradores por aceptar la invitación de que sea en el parque de la niñez nuestra casa, la casa de Grupo 24, donde se realiza esta feria. Gracias a todos. ¡Hola, lobatos! ¿Cómo están? ¡Bien! Yo no veo que tengan realmente el poder de la batalla. ¿Cómo están, lobatos? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! No. 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 Pato. La fundacion AMANZ ayudaba a los niños con cancer. Colecte articulos de que de persona yo. No. 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 En la panza, en la panza del domingo. Niño, nos visiste el bombero albino. ¡A ver, no estamos bailando! Llegamos a un punto donde encontramos la presa, va y cuando se carga, va a llevar toda la energía hasta acá. Vamos a usar el panel solar para... ¿Para quién es la tía? Una oposición que les falta a todos, la orden que yo estoy dando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? La, la, la... ¡Alzón así! Tiene que estar dura, ¿no? ¡Alzón así! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ohhh! ¡No! La, 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 la... ¡No! ¡Gracias! ¡Mandale un pez a mi ponte! ¡Siempre! 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 ¡Lo mejor! ¡Briz siempre! ¡Lo mejor! ¡Rujo siempre! ¡Lo mejor! ¡Siempre!